¡Suscríbete! ¡Gol! Que le hacía falta el partido Una combinación Precisa Lázarauco, Barauco Levantó centro Lindo centro para Coniglio La moja de cabeza ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Briasco! ¡Gol! ¡De Huracán! Apareció Norberto Briasco De media vuelta Montenegro El centro es bueno ¡Está Briasco! ¡Gol! ¡Gol! A ver si agrega algo más En caso de Huracán Utiliza el cambio que todavía le queda Mogado Va Briasco Brava y gana Se mete en el área ¡Briasco! ¡Briasco! Lo tiene Angulo Lo tiene Mendoza ¡Briasco! Aprovechando un error De Aldo Sivi En este caso es Alan Alegre Que no puede cubrir Roba bien Briasco Que tiene gente en la mitad del área Pero él ya decidió Angulo cierra la pinza Angulo cierra la pinza Va al centro ¡Briasco! ¡Gol! ¡Gol! Para encontrar por derecha Qué bueno fue lo de Mariano González Primero por cómo interpretó El lanzamiento de Mariano González Elevado Segundo palo Nervo Cabezazo ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Briasco! ¡Gol! Golpea de entrada El equipo de Parque De Los Patricios En este primer tiro de esquina Ataca Mariano González Habrá centro de Mariano Para De Petri ¡Gol! ¡Briasco! ¡Gol! Siete bravísimo en esa acción Norberto Briasco Para la igualdad del globo Aquí en Avellaneda Ahora están Uno con dos El arquero pueda tener reacción Porque es a un toque Casi que no da tiempo a nada Y eso hizo Briasco Impecable definición Juega de primera para Arauco Se viene ahora Romero Gamarra Jugó para Briasco Romero Gamarra para el primero Romero Gamarra Y la primera pared Romero Gamarra Y la segunda pared Y este movimiento Esa es de Pritzler Duvarbier para marcar Recuperando la pelota número 20 Norberto Briasco Desfija los dos puntas Alconzabal allí Angulo La pelota del ruso Casi Ibar Uy la jugó mal eh Se la regaló a Briasco Atención con esto Porque el que pica Ahora es Angulo Que va a ser el 20 Va nomás Briasco Le dio el arco Le reventó la pelota En el pecho a Andújar Jugando la pelota Para Mariano González El envío de Mariano González A correr Briasco Va a cerrar el Chavo de Sábato Se cayó eh Y vale Y se viene Briasco Atención Puede ser para el globo Le dio Briasco Andújar El pelotazo Y el envío largo Corre por esa pelota Briasco Atención eh Que ganó Y puede ser esto eh Y se viene Briasco En el centro Para Angulo Saca Junque Nuevamente para Romero Gamarra Balón que viene Para buscarla Briasco Buen enganche de Briasco Hacia el medio ahora El que lo marque Cacini En el camino También quedó el que bien salió Y falta ahora eh Fritzler saca Punteando la pelota Muy bien Araujo Buen control de Romero Gamarra Ahí está Briasco Picó Angulo Picó Angulo Picó Angulo La pelota vino para Angulo El que lo va a marcar Es Junque Le enganchó a Junque Lo dejó en el camino Lo hizo Árvaro Pelota puesta al medio Para Briasco Andújar Me quedó mirando A ver que hacía No lo quebró Aquí la media del medio Así que hoy después Si corrió La pelota es primero Bocándolo Mariano González Gol Quedó al culo en el piso Quedó al culo en el piso Recupera Romero Gamarra Viene Briasco Y que lo marque es El chavo de Sábato Buen freno Va el pibe Sigue Briasco Aguante Intermarcha Los dos Balón que le queda Cacíbar Toca a Cacini Y la jugó mal eh Atención que se la regaló Briasco Se viene Briasco Y esto puede ser Y en el camino quedó Junque se apuró Briasco La verdad se apuró Balón enviado Para que la corra Briasco Lucha con el chavo de Sábato Falló el chavo Va Briasco Le gana también a Tuvalier Se frena Briasco Quedazo Hizo Villalba Sacó la pelota Larga para Briasco Enganchó y giró Bárbaro Briasco Viene Briasco Va la marca Cacíbar también La apertura para Angul Por ahora Algo va a pasar En el desenlace Briasco Pelea Briasco Lucha Briasco Toca para Angulo Allí insiste Coniglio Coniglio que la mete Por el costado Buena pelota Para que vaya Briasco Briasco Intenta Viene ganando Rosso Pero insiste Briasco Y se la lleva Va Briasco Desde atrás Emellado Va a sacar el centro Hacia adelante Ahora Huracán Corre para buscar La pelota Briasco Briasco Como falta señores El tiro libre Para Huracán Recuperando Araujo La peinaba Coniglio Corre para buscar La Briasco Ahora el autor del gol Va Briasco Briasco Allí está Norberto Briasco Briasco Se mete en el área Briasco Lo tapa justo Vamos a decir Va a buscar la pelota Ahora por el fondo Rosso Enmarcando Rosso Presiona Briasco Ahí va Briasco Corre Briasco Por aquel sector La tiene Briasco Termina cayendo Por allí Va sacando la pelota Marcos Díaz Aquí aparece Briasco Briasco Lucha Gana Briasco Se va Briasco Va Briasco Al área Briasco Encaró Pasó Briasco Está Atapó el arquero Fernández Briasco 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 Briasco